Bien, ¿cómo están? Espero que estén bien, venidos a este canal. Pues como pueden ver, me corté el cabello. Si no lo ven, pues yo tampoco. No sé, creo que fue para en vano, porque en sí no veo cambio, nada. Bueno, de todas formas, no es el tema ese. Vamos a hablar sobre Adobe Live, que es una aplicación que probablemente todo fotógrafo ha pasado por ella, por no decir que se ha quedado en ella. Una de las aplicaciones más populares en tema de fotografía, por sus herramientas que nos ofrece. Bueno, ¿y es que acaso el Adobe Lightroom de celular nos trae mejor, menor o igual calidad que el de computadora? Pues bajo mi experiencia, por lo que yo he visto, el Adobe Lightroom de celular es exactamente lo mismo que el de computadora. Ahora, en temas de comodidad visual, por no tener una pantalla extra grande enfrente nuestro y tener una aplicación de un celular de este tamaño, lastimosamente es mejor en computadora, por más que no sea más práctico en celular. De todas formas, es innegable decir de que Lightroom de celular nos puede salvar de muchas situaciones y además dar un mejor toque de calidad a nuestras fotografías y es por eso que estoy aquí, para enseñarles a usar Adobe Lightroom de celular. Bueno, entonces vamos de una vez a mi pantalla. Muy bien, bienvenidos a mi pantalla. Si es que ya iniciaron su Adobe Lightroom y pusieron su cuenta de Gmail y todas esas cosas, pues simplemente les va a parecer tal como donde estoy yo. Bien, en la parte de arriba podemos ver tres botones iniciales, que es el botón de inicio, biblioteca y para compartir entre tus amigos. En este caso, lo único que vamos a usar es biblioteca, que es donde estarán todas las fotos. Si no sabes cómo subir una fotografía aquí, simplemente te vas al botón de abajo derecha y le añades una nueva foto. Ya está, no es más. Bien, aquí tenemos una foto tomada por mí en 2018. Un simple gato. No tan simple por las manchas claro que tiene en su cabeza. Entonces, pues vamos a comenzar con recorte. Lo siento, me estoy apresurando. Al comienzo, veremos que tenemos unas dos herramientas que se llama selectivo y pincel corrector. Estas dos son pagando, si no me estoy equivocando. Estoy seguro que no lo estoy haciendo. Entonces, no las vamos a tocar. Antes de continuar... Bien. Acontece que está nublado, entonces se me va a ir y se me va a volver la luz de vez en cuando. Bien, entonces vamos a recortar. Pues no sé, me gusta el formato 5x7 y tal vez usemos regla de tercios en este momento. Como saben, es colocar el horizonte, o en este caso la piedra horizontal, cerca de nuestra línea inferior horizontal. El gato estará al medio porque se ve. Y como les digo, la luz está terrible. Bien. Vamos al tema de luz. Exposición. Este gato creo que está... que le falta un poco de luz. Está medio triste, medio pálido. Para rescatar colores vamos a añadir un poco de luz. Luego añadiremos contrastes. De hecho, un dato importante, no siempre para añadir contrastes tienes que añadirlos necesariamente. Vamos a disminuirlos y les voy a explicar esto más a fondo. Iluminaciones. Para rescatar iluminaciones o detalles perdidos. Vamos a bajar la iluminación. Como por ejemplo, pelos de gato que se nos pudo haber ido por ahí. Sombras. Las sombras. Rayos. Bueno, las sombras vamos a tenerles que subir para rescatar algunos detalles. Mientras tanto... Tal vez bajemos un poco las sombras, pero tampoco mucho. Los blancos pues vamos a subirlos. Porque aquí, en serio, el sol está asesino para la cámara. Bueno, los blancos vamos a subirlos. Mientras tanto, los negros vamos a bajar. Por el motivo de que es un gato blanco y negro, entonces quiero dar como ese efecto de contraste. Ahora sí, vamos a las curvas RGB. Al lado derecho están las partes claras y a la parte izquierda las sombras. En la parte del medio, los medios tonos. Y bueno, teniendo eso en cuenta, es como la cantidad de blanco que va a haber y la cantidad de oscuro. En este caso estamos en lo más oscuro y en lo más claro. Entonces vamos a añadir algunos cuantos detalles. Vamos a bajar los oscuros. Y también las sombras. Bien. Ahora, como podemos lograr, nuestro gato está medio rojizo, pero no me incomoda. O sea, le da un buen toque. De todas formas, vamos a añadir un poco más de rojo. Vamos a quitarle algo de rojo a este gato, bajando nuestra curva. Y mientras tanto, también algo de rojo a las piedras. Luego, añadiremos verdes. No, tampoco tanto. A ver. Por si acaso, dato de importancia, cuando tocan dos veces en algún lugar, o sea, que han modificado, se vuelve a su posición normal. Por si es que alguien no lo sabía. Bueno, voy a añadir aquí dos puntos, sin moverlos de donde estaban. Pero voy a añadir los verdes, solamente para que se añadan en la parte media. Pero no mucho. Hay que contorsionarse aquí como para tratar de ver. No lo sé, oigan. ¿Saben? Ahí. O sea, es que no necesito mucho verde. Bueno, y los azules, como saben, si los bajamos, se vuelven amarillos. Y si los subimos, obviamente azules. En este caso, creo que nuestro gato está bien. Pero vamos a bajar, o sea, vamos a subirle un poco a los azules. Ya que, como podemos ver, en la parte de las sombras, está medio amarillento. Sube un poco. Ahí. Y ahora le añadiremos un poco más de sombras. Ahí. Bueno, ahora vamos a la parte de temperatura, como podemos ver. La mejor forma de calibrar nuestra temperatura, en mi forma de trabajar, es aumentando la intensidad. Entonces, como vemos, nuestra foto está bastante amarillenta, por lo cual tendremos que bajar la temperatura. No que se note azul, o que se vuelva azul. Sino que hay un equilibrio entre el amarillo y el azul. Como menos. Ahí. Y, pues, si está más morada o más verde, sinceramente la veo... La veo normal. O sea, está muy bien calibrada, creo. De hecho, la veo aumentar 5 de matiz. Y bien. Ahora, no... Está bien. Creo que aquí los colores principales de este gato, en este caso, es como rojo. Los colores celestes de sus ojos. Y... Eso. Los verdes no nos interesa mucho, en este caso. Entonces, vamos a bajarle en tema de saturación. ¿Qué quieres, querida Dinara? Bien. Le bajamos a los verdes, tal vez les bajemos un poco a los amarillos. Mientras tanto, a los rojos, aumentamos la saturación y la luminancia. Y al azul, pues, también la luminancia para que se noten mejores los ojos del gato. Y saturación también. Pero sin exagerar. Mmm... Bien. Sí, creo que eso es. Hay algo de naranja aquí. Sí. Sí, sí lo hay. Y lo vamos a guiar más hacia el rojo. Los azules, también los vamos a guiar más hacia el turquesa. Y bien. Pasamos a la siguiente herramienta, que sería... Efectos. Donde podemos añadir texturas, para que se noten más las texturas. Podemos añadir claridad. Podemos quitar la neblina, que la neblina es cuando, por ejemplo, sacas fotografías de montañas y te sale eso... Como que se vuelve azules las montañas. Bueno. Puedes quitar eso, simplemente añadiendo neblina. O sea, borrar neblina. Que en este caso, tal vez se añade un poco. Pero muy poco. Sutilmente. Tres. Y la viñeta, que es ultra famosa. Bueno. Y, pues, creo que estas... Bueno. Después tenemos el enfoque. Es para enfocar más. Entonces, a estas sí le podemos añadir una buena cantidad. Hay algunos que les gusta la cantidad de grano. O sea, que esté muy notorio. Entonces, pues también lo vamos a hacer. ¿Por qué no? Es como que le da un rollito más antiguo. Y en la parte de óptica podemos quitar la aberración cromática, que no creo que la tengamos. La aberración cromática es cuando nos sale como unas líneas de contorno en nuestros objetos. Pues este, ¿no? Tenía como un sol. El cual nos la cree. Por lo cual no creo que haya. Pero siempre es bueno activarlo, ¿no? Corrección de lente. Pues eso es más para... Todos los lentes tienen una... Un defecto. Puede ser viñeteado. Que te dé más desenfoque. Cuestiones por el estilo. Y Lightroom te lo... Te ayuda. La otra herramienta, si no me equivoco, también es pagando. Así que no la voy a tocar. Pero eso sería. O sea, ya hemos acabado nuestra imagen. Pues creo que está bien. Para guardar. En la parte de arriba. Derecha. Y guardar en el dispositivo. Muy bien. Es así como llegamos al fin de este proyecto.